¡Soldate! ¡Suscríbete al general! ¡Vámonos conmigo! Voy a abrir esta puerta. ¿Dónde está la llave para entrar? ¡Bombas nucleares! ¡Vamos, Vita! Hoy en este vídeo vamos a ver las mismas bombas nucleares. ¡Vamos, Vita! ¿Puedes? Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ya hacemos ese método de mi abuelo. ¿El método de reventar la puerta? Sí, ya esta vez no me doy por vencido. ¡Dale, Vita! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué buena! ¡Vita, Vita, Vita, Vita! ¡Vita, Vita, Vita, Vita! ¡Vita, Vita, Vita! ¡Está en militar! ¡Cierra, cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Vita, Vita, Vita, Vita! ¡No sé lo que está pasando! ¡Vita! ¡No sé lo que está pasando! ¡Vita, qué cojones es esto! ¡Hay que parar esto! ¡Qué me gusta hacer! ¡Dios, padre, Dios mío! ¡Más hermoso! ¡Vale, Vita! ¡Vita! ¡Vita! Parece que está parando. ¡Vita! Parece que está parando. ¡Vita, acabo de parando! ¡Vita, Kiko! ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde está el puto militar? ¡Madre mía, Vita! ¡El puto militar! ¡El puto militar! ¡Vale, vale! ¡Vita, necesito que la cierres! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Puerta, puerta! ¡Está tratando de interno! ¡Está en el puto militar! ¡Mercadísimo! ¡Vita! 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 ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Vita! ¡Mafia rusa! ¡Mafia rusa, Kiko! ¿Qué está pasando en este vídeo? Yo lo único que pido es que absolutamente todo el mundo se suscriba ahora mismo al canal pulsando el botón rojo porque hemos empezado el jodido vídeo literalmente colándonos en un purísimo bunker militar donde estamos buscando ahora mismo una llave para entrar a la habitación secreta justamente del vídeo anterior donde necesitamos simplemente una llave de mierda para conseguir entrar y ver las malditas bombas nucleares reales de un bunker de una maldita base militar rusa. Hay que encontrar la llave Hay que encontrar la llave de las malditas bombas ¡Ya mismo, Kiko! ¡Ya mismo, Kiko! ¡Busca, busca, busca, busca! ¡Mafia rusa! Recordaros una simple cosa que esto está siendo una maldita locura Yo voy a buscar por ahí mientras quita ¡Hola! ¡Dios! ¡Esto es una locura! ¡Mafia rusa, por favor! Necesito absolutamente todo el mundo suscriba ya sabéis que hay objetivos si llegamos a 1.800.000 suscriptores lo que vamos a hacer es literalmente explotar una granada si llegamos a 1.850.000 vamos a robar un maldito tanque real si llegamos a 1.900.000 lo que vamos a hacer es malditamente explotar un maldito RGB o sea, disparar si llegamos a los 2.000.000 vamos a ir de cacería a por un maldito oso real 100% si llegamos a los 2.300.000 vamos a pedirle salir a mi mejor amiga Nadia a ver cómo reacciona Vita, ¿qué hay ahí? nada dice que está peligroso para la vida si, peligroso para la vida y aquí no hay absolutamente nada aquí no hay absolutamente nada fijarse en la maldita locura que es eso todas las tuberías, todo, todo, todo o sea, esto no lo vais a ver en otro canal pues si Vita, si aquí no está tiene que estar en los armarios de ahí así que vamos así que vamos y hay que buscar ya lo único que queremos ver es las bombas nucleares los secretos de estado en la sala secreta esa que justamente no podemos abrir en el anterior vídeo y a partir de ahí Vita ya podemos hacer lo que queramos en la maldita base en la maldita base mi Vita aquí no hay absolutamente nada wow, fíjate Vita fíjate tío en esta maldita locura ¿cuántos años llevará esto aquí tío? tuve que no te debes buscar en aquella mesa yo sigo buscando por aquí wow, mirad no sé lo que es esto exactamente pero personalmente creo que es algo super, 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 super viejo esto igual también Vita ¿has notado algo por ahí? no, absolutamente nada wow, aquí hay una máquina, dos cascos cosas de picos ah, que puto asco wow y hay un montonazo de tornillos de cosas super extrañas creo que esto no nos puede subir de nada y creo que esto es como una linterna, ¿no? antigua, wow esto es una maldita linterna antigua, mira made en USSR o sea, en la URSS sí en la URSS cuando estuvo el Stalin lo hicieron eso wow ni idea como funciona esa cosa wow, mira se llamaba así SG Grmo 5 el último donde podemos encontrar algo es aquí es en las malditas cajas puertas no está what? no me lo puedo creer, Evita no, no, ¿sabes lo que es esto, verdad? sí del antigas del maldito antigas o sea, es diferente son diferentes son diferentes vale, tú sigue tú sigue abriendo por aquí madre mía hay un montonazo de cajas de estas super extrañas un montonazo de, no sé de como ¿no ves? no has podido abrir wow, más más antigases, tío más más antigases what the fuck no sé lo que hay aquí pero creo que hay ¿cómo ves otra luz? vamos, Vita, tú puedes va, abre la última hola, tú hola, tú hola, tú hola, tú what the fuck madre mía esto, cuántos años crees que podemos abrir la puerta no me lo creo no me lo creo esto, esto ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? sí, es el mismo traje sí, es igual es malditamente igual todo tiene sentido y podemos abrirlo con eso, tío podemos abrir la puerta ¿tú crees que eso es la llave de la puta puerta? no sé ni idea, tío bueno, vamos a intentarlo veamos que ahí es militar no sé, 40.000 likes en este maldito vídeo estoy fatal de la voz seguir mi Instagram aunque está en la primera línea de la descripción Vita, quita eso pero cuidado que esta es militar si ves al vital le revientas con eso, ¿vale? con la llave inglesa esta yo la apago tú la corres, ¿listo? dale 3, 2, 1 ya parece que no hay absolutamente nada parece que no hay absolutamente nada Vita ¿crees que eso nos puede servir, tío? cógelo por si acaso también no me lo creo, Vita no se acaban de encerrar la puta puerta principal está cerrada Vita me cago en la puta contigo, Altar me cago en la puta contigo no, 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 no no se acaban de encerrar no digas que no vas a estar encerrado y yo te dije que puedes encerrar esta pinche puerta no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer la verdad es que creo que no se va a abrir, Vita ¿qué vamos a hacer? yo te dije que todo es tu pinche culpa tu pinche culpa piensa en lo que vamos a hacer Vita, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo abrimos esta pinche puerta? pues, yo qué sé, tío, Vita yo qué sé, pero no me haces a mí la culpa si yo la siento yo te dije, hay que poner algo para que no cierren esta pinche puerta si, ¿tú quieres que poniendo esto, lo vamos a solucionar todo? por lo menos es algo, algo, algo de una idea de una puta idea que yo estoy inventando tú no has inventado nada, tío no has inventado nada tranquilo digo yo, si existe esta cosa ¿Vita? ¿hay alguien? no madre mía, es que esto es una maldita locura Vita, con esta maldita llave podemos encontrar tanto las bombas nucleares me da igual cual sea tanto las bombas nucleares que hay tanto los malditos estados de secreto Vita, tienes absolutamente todo en tu maldito poder así que 3, 2, 1, ábrela vamos Vita vamos, tú puedes vamos, tú puedes vamos, que tú puedes que las están abriendo vamos, que vamos a ver las malditas bombas nucleares ahora mismo en 3, 2, 1 vamos, 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 tío y 3, 2, 1 madre mía madre del amor hermoso pues ¿dónde están las malditas bombas nucleares Vita? a lo mejor están detrás de esa fuerza pero personalmente yo creo que aquí tienen que estar los secretos de estado o sea, algo que nadie sabe, ¿sabes? pero no hay nada, tío no hay nada fijaros en la locura que hay aquí parece que no, pero esto madre del amor hermoso peles quemados por ahí y esto tío Vita ¿qué es eso? Vita aquí pone, aquí pone aquí pone secreto Vita, Vita, Vita del mil novecientos sesenta y cuatro fijaros mil novecientos sesenta y cuatro eso nos puede costar la vida, ¿y qué? sí, a ver soy usa es ese ser, o sea de la maldita URSS o sea no me lo diga Israel Israel, dice Israel Israel esto es Israel, o sea las guerras con Israel él es que vamos a tener una puta guerra con Israel besedas por la gloria de Israel y ha hecho en el acto no me lo diga el marrallal Amir lo diga todo esto es secreto ¿qué pone Vita? que pones Vita Corre Vita, corre Vita, corre Vita La puta alarma, la puta alarma, la puta alarma Las cámaras de seguridad, corre corre, nos han pillado por las putas cámaras de seguridad Corre Vita, corre Vita, corre Vita, vamos, vamos estoy super cansado ya Corre Vita, corre, corre que nos han descubierto, nos han totalmente descubierto Vita Saben que estamos aquí arriba Corre Vita, corre Vita, corre, corre ya esta, el ultimo piso, hay que vernos ya, hay que vernos Vita, dale, 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 vamos, vamos, vamos Vita Vamos, vamos Vita, vamos, 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 vamos Corre, 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 corre Vamos, vamos Nos han visto por las puertas cámaras de seguridad Va, vamos, hay que subir, hay que subir Últimas escaleras, últimas escaleras, últimas escaleras,fernadas val shakes Vamos, vamos Vita, tu y yo MaybeAnki Pod.-to y yo Augustamente Pod.-To y yoslow Tut.-corre me pesa todo mucho No podemos salir así Allá, si nos ven y nos preguntan Qué íbamos haciendo Y qué hacemos Hay que quitar el cansancio, hay que actuar normal Hay que correr en 3, 2, 1 Vamos Vita, tú y yo podemos Tú y yo más directamente podemos Vamos Vita, vamos Vita Los guantes, coge los guantes Hay que salir de aquí ya Venga, esconde No, no, no Viste que estaba ahí Está loco, está loco Vita, por favor, cállate Cállate, cállate, cállate Porque Nos acaban de encerrar en un puto bunker Porque es que nos ha pillado por las otras cámaras de seguridad Vita, o sea, si la gente no se suscriba ¿Qué te ha pasado? Si nos ven ¿Qué te ha pasado? Si nos ven Hola, hola, qué hardcore Vita, yo lo único que quiero es que absolutamente todo el mundo Se suscriba para completar los objetivos Y 40 mil likes en este video Porque estamos en peligro, si nos ven Sí, pero no hables tampoco Sí, lo entiendo Lo entiendo Hay que irnos, hay que irnos a la habitación Hay que irnos a la habitación Vita, 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 vita Que te van a ver Que te van a ver Que los chavales están aquí marcheando Hay que hacer un plan Hay que irnos ahora mismo a la habitación Porque nosotros deberíamos de estar ahí marchando con ellos Caminando así O sea, es que 100% deberíamos de estar ahí Entonces ya sabrán que no estamos Y entonces alguien tiene que saber De que nosotros habíamos estado en el puto búnker Yo incluso cerraría la puerta por si acaso Shhh, hay que cerrar Hay que irnos a la habitación urgentemente Porque si no vamos a la habitación Literalmente estamos muertos Están ahí los buenísimos chavales marcheando, vita Vale, vita, necesitamos hacer un plan Para escaparlos Yo te dije, yo te dije Mira, vita, vita Hay que esperar a que pasen ahora mismo Y hay que irnos justamente rápido a la habitación ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Sí Vale, vale, espérate Vamos a ir saliendo poco a poco Vamos a ir poco a poco Vale Con cuidado, con cuidado, con cuidado Están ahora mismo ahí los chavales marcheando Los queríamos de estar ahí Los queríamos de estar ahí Corre, corre Corre, corre, corre No, no, vita, 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 vita No hagas ruido Vamos, nos van Vamos, vamos, vamos Nos van a ver Vamos Me cago en la puta Están ahí todos los chavales Corre, harta, corre, 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 corre Corre, vita, 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 corre Aquí nos ha ido a la habitación Antes de que nos p***pillen O sea, nos hemos colado un puto bunker, vita Era un puto bunker 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 Madre mía, las drogas de hacer mafia rusa Es que no lo vais a ver en otro puto bunker de Youtube Os lo prometo No, es que no lo vais a ver Shhh, shhh, vita Silencio, 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 silencio Creo que está viniendo el general, vita Creo que está viniendo Nos van a matar Nos van a matar Por que no me... Soldados, se trata de general, vayamos conmigo Eeeem... Eeeem... No, no, no No, no, no...